Para toda la gente de Chumalhuacán esta noche, de los temas sabrosos se llama Marily Y si un disco Marily yo la aprecio con cariño Y si un disco Marily yo la aprecio con cariño Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, la verdad que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá su santo reino Bailando sabroso, bailando sabroso esta noche Marily que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá su santo reino Y ahora, llega el saborcito para todos ustedes Esta noche, vamos a bailar, vamos a bailar Mensajeros Musical, la esencia de México Andale para todos ustedes Bailando sabroso, bailando sabroso, bailando sabroso Claro Andale A ese te va Ahí aparte a la gente de Rancho Nuevo Claro Orale Andale para todos ustedes Este tema para todos ustedes Para todas las horas, está bonita bailando esta bonita noche Amigos de Pizaflores, amigos y sus alrededores Esta bonita noche que se encuentra presente